Hola a todos, los invitamos de parte de Star Fashion, en la calle principal vamos a tener el grandioso Black Friday con todos los mejores descuentos, mercancías desde 5 florín a 25 florín en nuestra carpa y en la parte de adentro tenemos grandiosa mercancía seleccionada desde un 30 y un 50% y nuestra mercancía acabada de llegar para la temporada también va a tener buenos descuentos. Les informamos que mañana viernes vamos a estar abiertos desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche para que nadie se quede sin venir y es más, el sábado y el domingo también vamos a estar abiertos. El sábado vamos a abrir a las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y vamos a seguir con nuestros grandiosos descuentos y el domingo estamos trabajando a partir de este domingo hasta el último domingo de este año, de este grandioso año vamos a trabajar desde las 10 y media de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. No se queden sin venir porque descuentos es lo que hay para que puedan hacer sus bonitas compras de Navidad.